Bueno gente querida, sábado 8 de julio 2023 esquina de Marcelo T. de Alvear y de Antón Inarén y de Alcalina Norte todos los edificios acá emblemáticos del centro financiero acá de la ciudad de Buenos Aires este que está acá enfrente edificio de IBM edificio de 1983, bueno ahí de fondo a lo último, al Hotel Sheraton edificio de oficinas de diferentes épocas vamos a hacer lo que es la calle Marcelo T. de Alvear que arranca acá en el Bajo Porteño la zona de Leandro en Alén y va hasta la avenida Puerredón después se llama Charca a continuación ahora lo que vamos a hacer es el primer tramo en dos videos la calle completa primer tramo hasta la avenida 9 de Julio y segundo de la 9 de Julio a la avenida Puerredón bueno, este es un lindo bar un pub irlandés acá en la zona de Retiro y bueno cuando se conmemora lo que es el santo irlandés que es el San Patricio viene mucha gente acá también a festejar para el Iris Pub bueno, acá están filmando continuamos acá con esta subida mucho viento de lo que es la ciudad de Buenos Aires estamos al mediodía del sábado en realidad iba a arrancar el día filmando lo que es Leandro en Alén y Paseo Colón todo acá en el Bajo es donde arrancamos la continuación de Libertador hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires pero acá está un poco más recubierto del viento lo que es en la calle Marcelo T. de Alvear y se puede filmar porque lo que es las avenidas que les comenté mucha subestad imposible bueno, acá está la primera esquina la calle San Martín acá se va a quisieron hacer una demolición la medianera y la continuación es el famoso Hotel Alvear que cerró sus puertas ahora les voy a mostrar el edificio el edificio acá de Corina Cabanac que ya lo he mostrado y comentado la historia de lo que es la calle San Martín bueno ahora les voy a mostrar el lindo edificio este del Hotel Alvear hotel que era muy emblemático acá en la zona de Retiro ahí les muestro un poquito más el edificio Cabanac emblemático mundialmente bueno, acá tenemos algunos edificios y está hace unos años que no funciona más el hotel este vamos llegando a lo que es la esquina de la calle Florida Plaza San Martín bueno, hay una publicidad de Galerías Pacífico que ya hice un video ahí de por dentro y por fuera acá una plazalita acá lo que es el arranque de la parte peatonal de la calle de Florida continúa acá esta parte peatonal de la calle de Florida y se junta ahí a 100 metros que después se hace la calle San Martín que va hasta la avenida Huergo ahí al costado de Retiro bueno acá está todo el edificio este del Hotel Alvear un edificio muy lindo que como les dije está hace unos años sin funcionar lo que es acá la Plaza San Martín todo ahí la calle Florida monumento acá a Echeverría continúa acá del otro lado lo que es Marcelo T. de Alvear como va acá el tráfico también acá arranca lo que es la avenida Santa Fe que la hice completa en tres videos pueden ver todo lo que es las calles y avenidas en las listas de reproducción de los videos así que bueno por ahí de fondo más atrás que no pasamos Palacio Paz Círculo Militar se llama ahora acá están restaurando este creo que es el Museo de Armas bueno todo se dice el edificio es muy muy lindo acá en esta zona acá de retiro acá está todo tapeado la obra esta que están restaurando acá el edificio de la esquina este que está acá es el Museo de Armas acá la esquina que le he mostrado de la casa de Maipú y este es el Palacio Aedo que están restaurando bueno cosas muy lindas para decir en este local tipo orfebrería muy grande el edificio este de Museo de Armas y acá está una de las entradas de lo que es que hay una confitería croque madame de lo que es el Palacio Paz que se comunica está a continuación del Museo de Armas que mostramos muy lindo bueno el ingreso ahí está por lo que es la avenida Santa Fe Palacio Paz bueno acá es zona muy turística siempre varios hoteles este edificio Charcas también edificio acá bastante emblemático de esta calle calle Esmeralda esta esquina de acá que viene que ya la he filmado pasa por lo que es el Palacio San Martín hacia la derecha calle Muy Linda ahí está lo que es ahí de fondo la avenida Santa Fe Palacio San Martín y al costado Plaza San Martín también bueno acá como no estamos tan más recubiertos de lo que es el Río de la Plata está más calmo en lo que es el viento por eso cambié de idea lo que iba a filmar y me vine para este lado pero estaba soplando muy muy fuerte a partir de ayer también había su destada muy crecido lo que es el Río de la Plata miren que lindo el edificio está de acá ahí tenemos un local de casa antigüedades muy muy lindo el edificio tremenda la puerta de madera de ingreso bueno diferentes hoteles todos los cruces de calle muy muy conocida que la hemos filmado prácticamente a todas me había faltado de todas estas calles que arrancan ahí el Leandro en Alén que las filmé a casi todas pero me faltaba la otra vez que filmé Sarmiento y esta Marcelo Tealver hace poco filmé completa en tres videos lo que es la calle Paraguay que arranca también acá en Leandro en Alén pero va hasta la zona de Palermo casi Belgrano la calle Paraguay ahí en la estación de trenes de Maestro Carranza y la avenida Dorrego bueno miren que lindo el edificio está acá de la esquina que hay una pizzería una tacha ahí abajo zona buena El Conquistador hoteles muy conocidos esta si no me equivoco es la que está hablando de la clase Paraguay a Zuypacha perdón que también la la he filmado la calle Zuypacha bueno ahí vamos a ir llegando a lo que es la avenida 9 de julio que llegamos bastante rápido así que vamos a finalizar con el último el primer video perdón y a continuación hacemos el segundo tramo de lo que es la calle esta linda Marcelo T. de Alvear bueno algún barcito acá del otro lado muy lindo esquina acá de Carlos Pellegrini una confitería acá vamos a ver si si abre el semáforo así podemos avanzar un poquito con esta parte del video porque pensé que iba a demorar más en llegar hasta acá hasta la 9 de julio a veces como ya en medios diagonales no se sabe exacto el tiempo que uno llega puede ser más rápido más lento así que abre el semáforo ahí vamos a cruzar y les muestro esta parte de de lo que es la 9 de julio y ya si me difícil cruzar en un solo tramo lo que es la 9 de julio porque es muy ancha y ya corto me gustaría cortar el video el primer tramo ya lo que hice del otro lado en la plaza vamos a ir medio ágil bueno acá es la mitad 9 de julio los laterales son Carlos Pellegrini y Cerrito de este lado que está todo filmado bueno ahí de fondo el hotel Fort Seasons que no hay aparte así que bueno estamos acá en la esquina del Cerrito Marcelo Tealvear así que bueno gente querida cortamos el primer tramo de lo que es el video acá de la la calle Marcelo Tealvear ahí está cartel de la calle Cerrito ahí de fondo el obelisco así que finalizamos con el primer video les mando un abrazo un abrazo